En las políticas que nosotros estamos llevando a cabo, una de ellas tiene que ver con promover la convivencia familiar, la integración social. Acaba de concluir exitosamente la Copa Veracruz de Béisbol. Ese éxito también es ahora secundado por otro que esperamos sea así, que va a ser en el ámbito del fútbol. La edad es para registrarse de 17 años cumplidos al inicio del 24 de febrero, hasta 35 años. De esta manera pretendemos alimentar el deporte. Haremos transmisión por televisión, en TVMás nos van a ayudar a transmitir a ver si las finales por región. Se denominó Tlachtli como un reconocimiento al juego de pelota que se realizaba hace muchos años por nuestros ancestros. El proyecto es grande, es ambicioso, se va a convocar a las 10 regiones de todo el estado. En lo que se refiere al premio económico, la bolsa acumulada por rama varonil, por ejemplo, es de 1.187.000. El mismo monto sería para la rama femenil. La bolsa acumulada por las dos ramas será de 2.374.000 pesos. También se dará un premio para los goleadores, también en cada rama. El premio será de 12.000 pesos en general para los tres goleadores y goleadoras del torneo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!